Un operativo realizado por el Departamento de Inteligencia y Análisis Financiero de la Policía Nacional culminó con la desarticulación de una banda delincuencial que se dedicaba a estafar a personas usuarias de tarjetas de crédito y débito en Nicaragua. La banda, identificada como El Colombiano, operaba en el país desde el 2020 y realizó estafas valoradas en 1.195.250 córdobas y 566.523 dólares. Entre dos detenidos se encuentran Marcelo Alexander Blandón, de 24 años, líder del grupo y originario de Colombia, Sonia Isabel Sotelo Arróliga, de 42 años, Gustavo Adolfo Barrios Downs, de 30 años, y Sheila Yanina Arrío Somoza, trabajadora del Banco Ficosa, que facilitó la información para realizar estafas. De acuerdo con medios oficiales, en el allanamiento realizado por la policía a una vivienda ubicada en el barrio San José Oriental, en el Distrito 1 de Managua, agentes encontraron teléfonos celulares, computadoras, chips para celulares, vehículos y otros objetos que eran utilizados en las estafas, así como 55.000 dólares en efectivo, 105.310 dólares en compra y venta de bienes. El Ministerio Público acusó a los detenidos por los delitos de crimen organizado y fraude informático. Según la investigación policial, la participación de Sheila Yanina Arrío Somoza fue crucial para la realización de las estafas, ya que como trabajadora de la institución bancaria tenía acceso a bases de datos de clientes que luego las compartía con los demás miembros de la banda. El grupo delincuencial utilizaba los datos que les proporcionaba Río Somoza y a través de llamadas y redes sociales ofrecían préstamos a los tarjetavientes, con la única condición de que entregaran sus tarjetas a un motociclista que acudía a sus viviendas para recogerlas. Ya con las tarjetas bancarias, el líder de la banda se encargaba de contactar a las víctimas mediante WhatsApp y se hacía pasar por trabajador del banco para solicitar datos personales con los que lograba extraer el dinero. Finalmente, los acusados depositaban el dinero robado a otras víctimas en las tarjetas entregadas y luego lo retiraban en cajeros automáticos, con lo cual dificultaban el rastreo de las transacciones realizadas. Hasta el momento se han identificado siete personas estafadas con montos que oscilan entre los 10.000 a 50.000 córdobas. Además, se supo que esta banda también tiene operaciones en Costa Rica y otros países. Para Noticias 12, Luisa Centeno.